Paul Nicolás, Cecilio Domínguez, son seis del América, viajó la pelota, remata ese balón, pegó en la mano, el árbitro dice penal, el árbitro dice penalti, remató el América y quien lo va, el 10, Cecilio, ya lo dijo el 10, el 10 lo tira, no hay más, no hay más, pero quiero ver la repetición. Yo creo que sin repetición todos estamos de acuerdo en que era. Sí, porque va con la mano arriba, y es cierto que el balón le pega en la mano, a ver si lo vemos aquí, miren cómo va con la mano, ahí está, sí señor, es penal. Rezan los demás, aquí está Cecilio para romper con el maleficio, se encienden las luces, las luces están listas en este escenario, para que Cecilio mete el segundo, ¡Cecilio! ¡Gol! ¡Del América! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¿Cuál era la probabilidad después, después de, al final de la primera parte, que se atrevió el chino que llegara Cecilio? ¡Qué desparpajo! ¡Qué descaro! ¡Aguantó lo suficiente y como en cámara, sí! ¡Cámara, cámara, 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 cámara! ¡Cámara lenta! ¡Dos, uno! Bueno, te dedico a esta canción. ¿Qué te digo, güey? No, manches, qué oso, ¿quién es ese güey? Ay, un galán. Un galán, ¿y Francisco qué? ¿Francisco qué? ¿Qué te digo? ¿Qué te importa? Ay, chica. ¿Qué es Francisco qué? No nos da igual que conmigo, ¿no? ¿Qué es Francisco qué? ¿Qué es Francisco qué? No te detengas, tú serás el campeón.